Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Como siempre conectados con ustedes a través de este medio, a través de las redes sociales. Recuentan noticias importantes en materia de salud en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública. En Instagram estamos también como revista MSP. Por supuesto recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hoy con un tema muy importante vamos a hablar acerca del Parkinson. Esta enfermedad también que la que tienen muchos pacientes en todo el mundo. Una enfermedad, un trastorno en movimiento que ocurre cuando las células nerviosas o las neuronas no producen la suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos pero aún no se ha podido comprobar incluso que pues varios miembros de una misma familia pues tengan Parkinson y justamente pues hay organizaciones en el mundo y especialmente en Puerto Rico que se dedican a trabajar en pro de las personas que sufren Parkinson. Vamos a darle la bienvenida a mi primera invitada de hoy. Ella es Esther Colón. Ella es miembro de la Junta Directiva Parkinson de Puerto Rico. Le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar con nosotros en MSP. Esther, bienvenida. Gracias. También vamos a darle la bienvenida también a Samuel Ubiñas. Él es paciente de Parkinson. Nos va a contar su testimonio, cómo es vivir con esta enfermedad y por supuesto que se puede y justamente lo tenemos aquí para que nos comparta un poco de su historia. Bienvenido Samuel a MSP. Gracias por estar acá. Gracias a usted y gracias por la oportunidad. Claro que sí. Este espacio pues es justamente para toda la comunidad, para todos los que nos están escuchando, que pronto tienen algún familiar que padece Parkinson, algún allegado o alguien que le pueda servir esta información, lo invitamos a compartir. Esta entrevista va a quedar aquí para que eso también pues se la haga llegar a otras personas. Vamos a comenzar con las damas. Vamos a comenzar con Esther preguntándole justamente cómo la fundación ha impactado a los pacientes con Parkinson en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa labor que ustedes han realizado? Pues mira, la fundación comenzó con un sueño de varios profesionales de la salud y profesionales que estamos envueltos en el campo de Parkinson. El doctor Ángel Viñola como director médico quiso llegar a todo Puerto Rico porque hay diferentes fundaciones en Puerto Rico, pero se trabajan directamente en la área metropolitana y nosotros queremos llegar e impactar las otras áreas adyacentes. Hemos impactado en pocas áreas ya que después de la pandemia pues todo esto está como online a través de Facebook. Solamente no hemos podido volver a retomar nuestro sueño que es tener los grupos físicamente a nivel isla y trabajar pues dándole la calidad de vida, esa parte de acompañarse entre otros pacientes, otros cuidadores juntos. Así que hemos impactado más de 2.000 personas que están en nuestra página de Facebook a través de no solamente pacientes, sino cuidadores también, donde pueden ellos saber noticias no solamente de Puerto Rico, conocer un poquito sobre educarse. Así que hasta ahora hemos llegado bien, estamos ahora trabajando en unos proyectos investigativos a través de nuestras oficinas también del neurólogo Ángel Viñuela para buscar un poquito más sobre lo que es Parkinson y cómo podemos seguir ayudando e impactando positivamente a cada uno de los pacientes. Claro que sí, ahorita vamos a hablar justamente de esas actividades que hacen porque también es muy interesante saber cómo es la labor diaria, ¿no? Porque no es fácil y saber cuántos pacientes están actualmente con ustedes, cómo trabajan con ellos. Vamos a conocer a Samuel. Samuel está con nosotros también, Samuel Viñas, para hablarnos sobre cómo es vivir justamente con Parkinson. Samuel, cuéntanos un poco cuándo te puede diagnosticar la enfermedad y cómo ha sido para ti la vivencia y el hecho de poder vivir tu día a día con la enfermedad, cómo la has podido afrontar, los retos que te conlleva. Bueno, para decirte desde el principio, desde los 20 años que tengo síntomas en Parkinson, yo fui un normal, o sea, jugué al vehicle toda mi vida, yo fui un vehicle profesional y en Estados Unidos fue que te empezaron los síntomas, desde los 20 años empezaron los síntomas, uno pude estirar el laboral, pitcher, me tuve que retirar el vehicle ya en nivel profesional, o sea, que ya eso fue una frustración desde el comienzo de mi vida. O sea, todo el mundo crece en el vehículo profesional, yo logro y me tuve que ir para la condición, me tuve que retirar. Después vengo a Puerto Rico, sigo estudiando, hago mi familia, hago todo. A los 30 y pico años, pues ya yo no pude caminar. O sea, la piel izquierda que me arrastraba, el brazo izquierdo, no pude alzarlo. O sea, ahí me gasté en Parkinson, y ahí, entonces, empezaba todo y fuerte. Pierdo familia, pierdo hijos, pierdo todo, pierdo trabajo. O sea, ya, entonces, después encuentro el DBS, que fue lo que me volvió a dar vida, que es el nervioso que yo tengo, que es el nervioso madre, que me lo puso el Tom Viñuela. Y eso me ayudaba a mí grandemente. A eso retoma mi vida, me casé hace un año. O sea, quedé la quejarte y haciendo mi vida normal. Gracias a Dios. Qué bueno. Y te gusta el deporte. Nos hablabas un poquito de béisbol, pero también supe que estuviste en una carrera deportiva. Háblanos un poquito de eso, qué significa el deporte para ti, cómo motivas a otras personas que les gusta el deporte, y que de pronto también están pasando por lo mismo que tú. Para mí el deporte es todo. O sea, porque si no, yo me levanto, y si no me levanto, mejor no me levanto. Yo me levanto a estércitos dos días, porque eso me da más vida. O sea, la condición de nosotros, la condición de generativa, se trincan los músculos, y si no tienes ejercicio, pues lamentablemente te va a deteriorar más rápido. Eso yo lo hago todos los días llorando. Yo corro bicicleta, yo juego golf, juego softball, porque yo hago todo. Yo hago el deporte. Qué bueno, ¿no? Y eso es importante. Sí, seguramente la mente también ocupada. Muy importante. Y hay que ser positivo, y por supuesto no dejar lo que a la persona le gusta, que toda la vida, pues Samuel estuvo ligado al deporte, pues para él lo es todo, él lo ha dicho. Entonces es muy importante que continúe haciendo esas actividades, y nos parece maravilloso que sea un ejemplo, también para otras personas. Voy a preguntarle a Esther justamente cómo es el trabajo con los pacientes, cómo hacen ustedes para lograr que ellos superen ese diagnóstico y puedan seguir adelante con su vida teniendo Parkinson. Digamos, ¿cómo es la labor que ustedes hacen para que ellos continúen, continúen como sus actividades normales? Mira, nuestras actividades son más que todo educativas, donde podemos enseñar ya al paciente a llevar su enfermedad como cualquier otra enfermedad, que sea diabetes, hipertensión. Lo que Samuel dice es bien importante, la actividad física y la actividad social es súper y mega importante. Y estos grupos de apoyo, donde puedan interactuar ellos a través, aunque sea online, a través de toda esta pandemia, que es lo que hemos podido realizar para protegerlos a todos, el conversar pacientes con pacientes, cuidadores con cuidadores, que puedan tener esas experiencias unas con otras, es bien importante. Y eso es una de las cosas que la Fundación Parkinson Puerto Rico queremos, que no solamente nos eduquemos, sino que podamos intercambiar opiniones, intercambiar estímulos positivos con otros pacientes, paciente a paciente, cuidadora a cuidadores, es bien importante este apoyo social. Maya, ¿me escuchas? Aquí recuperamos la conversación. Me entró una llamada, disculpenme. Voy a retomar la pregunta. Ok. Ahí había terminado, ¿sí? Bueno, quería preguntarle también a Esther acerca de... Ay, disculpa, me salí yo hablando. Tranquila, tranquila. Que sí que ella había terminado la pregunta, que puede ir a la próxima. Yo me di cuenta. Sí. Yo me di cuenta justamente. Espérame un segundito. Ok. Para que no me vuelvan a interrumpir. Listo. Esther, quería preguntarle justamente acerca del trabajo que hacen ustedes también de asesoría, quizás con los pacientes, asesorías nutricionales. ¿Tienen ustedes algo que aportarle, digamos, a los pacientes en este tema, digamos, al personal que les apoye en nutrición? Sí, mira, nosotros tenemos en nuestras oficinas con el neurólogo, tenemos un comité multidisciplinario donde hay nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, no solamente eso, sino patólogos del habla. Tenemos también, obviamente, otros médicos que se han unido a esta causa, que puedan servir de asesores o nosotros poder referir y que ese paciente se sienta en confianza con su neurólogo, obviamente, como médico de cabecera. Que es bien importante, la parte nutricional es súper importante, igual que la parte física, las terapias físicas de las aulas ocupacionales, que son tan importantes para que pueda este paciente seguir con su vida lo más normal posible. Yo le había preguntado, Esther, antes, si tenían el número de, quizás, de pacientes que están en este momento con ustedes vinculados a la fundación. En la fundación ahora mismo tenemos alrededor de 1.566 personas. Obviamente, como pacientes, ya hay un poquito más de volumen con cuidadores, entre otros. ¿Y qué edades tienen esas personas, más o menos? Pueden fluctuar desde los 20 años. Tenemos pacientes, o sea, aquí no hay, el parking son novedades, y cada uno es totalmente diferente. Aquí no podemos ver a Samuel o a otro paciente y que la enfermedad les toque igual. No, cada uno es diferente a sus tratamientos. Por eso es que es tan importante que, pues, la comunicación, estos grupos de apoyo entre paciente y paciente que puedan compartir sus experiencias. Ok. Samuel, quería preguntar también acerca, porque es importante conocer cómo vive una persona con Parkinson, entonces, contarle, quizás, a los que nos están escuchando, cómo ha sido el apoyo de su familia en ese proceso, digamos, de sus allegados, para que usted pudiera continuar sus actividades normalmente, de su núcleo familiar. O sea, ¿qué tan importante fue ese apoyo? Cuénganos. Bueno, al principio fue difícil porque mi primera familia, mi primera esposa, pues, no tenía mucho conocimiento de la condición. O sea, no, por eso dice que es muy importante que a los cuidadores hay que educarlos bien. O sea, ahora mi familia, padres, mis padres, mis esposas que están con las enfermeras. O sea, que todo eso se une para que me ayude con mi condición y me ayude grandemente el apoyo de mi familia. O sea, mis padres, todos mis esposas que están conmigo, mis hermanos. O sea, y eso me ayuda y me motiva a seguir para adelante de la clase. Ok. Bueno, y Samuel, digamos, como ahorita en qué, en cómo son sus labores, cómo es su trabajo actualmente, en qué se dedica, cuál es su desempeño diario. ¿También está vinculado al deporte siempre o hace otras actividades? Sí, otras actividades. Yo visité mucho para eso también. A mí me llama mucho paciente, la misma fundación me está llamando siempre. La compañía desde el DBS me llama. Yo visito muchos pacientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo pacientes? Dando mi testimonio. O sea, y me dedico a eso ya. O sea, yo me dedico a eso ya. O sea, yo me dedico a eso ya. O sea, ya hago un chivito con gente por ahí. ¿Para qué? Pues en realidad me dedico más al deporte ya. Y a la condición ahorita la gente. Ahorita la gente visita a la familia. Yo visito muchas familias. Y es que hay mucho desconocimiento. Como lo mencionas al comienzo, quizás las personas no tienen idea de cómo afrontarlo. ¿Qué recomendaciones, Samuel, les das a las personas que quizás tienen un diagnóstico de Parkinson en cualquier momento de su vida? ¿Qué les dirías que tengan en cuenta? Quizás cosas que tú hayas hecho, que te hayan funcionado, para tener una vida normal y que les puedas aconsejar. Bueno, físicamente el ejercicio. O sea, es lo primordial porque el ejercicio también es tener que la mente esté ocupada, no va a caer en depresión. O sea, y básicamente ayuda también físicamente. Lo otro más importante, lo más importante es ahorita la familia. Esa esposa del paciente, si no sabe la condición, de verdad que va a ser más difícil. Es mejor tener un paciente sin medicamento. Es que es más difícil de pasar un medicamento con una pareja que no sepa que no conozca la condición. Bueno, yo prefiero, ahorita la persona esa, que la medicamento es paciente de verdad. Y te digo porque yo pasé muchas experiencias, no me voy a estar alucinando de verdad por los medicamentos. Son fuertes. Ok, bueno, pero importante tener en cuenta lo que dice Samuel, porque a nivel cerebral tiene muchos beneficios hacer deporte. Eso es para, nadie es un secreto. Cualquier persona sana o con cualquier patología, incluso le recomiendan hacer deporte bajo supervisión médica, por supuesto, pero es una actividad que definitivamente oxigena y ayuda también, pues, a afrontar un poco más el tema de Parkinson. Vuelvo con Esther para preguntarle acerca de la labor que hacen en la fundación para hacer que estos pacientes se hayan convertido justamente en una comunidad unida, que entre todos, pues, se apoyen, que actividades hacen para mantenerse así. Ya supongo que ya es una familia más que tienen dentro de la fundación. Eso es así. Y nosotros en estos momentos teníamos toda una estructura para comenzar los grupos presenciales y por la pandemia. La realidad es que la fundación lleva alrededor de tres años. Hay diferentes otros grupos en Puerto Rico también que se han concentrado en diferentes regiones. Lo que queremos, obviamente, es unirnos con todos esos grupos y que seamos uno solo. Después de la pandemia, lo único que tengo en estos momentos es la parte digital. Pues, esperamos que después de verano poder retomar toda esta parte de los grupos a través de una isla, donde puedan recibir no solamente orientaciones y educaciones, tanto como hemos mencionado ya anteriormente, tanto el paciente como el cuidador, sino actividades físicas, también, obviamente, dirigidas a la parte de bailar, arte, buscar esas alternativas de sacar nuestra mente de lo mismo, de pensar, obviamente, solamente en la enfermedad. Cada uno de los pacientes es bien importante. La actividad física, como mencionaste y como menciona Samuel, yo creo que el doctor todo el tiempo está y no se cansa de decirlo. Si no salimos de nuestra cama, de nuestra silla, de nuestra zona de confort, o como en esos momentos nos sintamos, la depresión no puede ni la ansiedad acabar con nosotros. La realidad es que debemos hacer ejercicios y tener esa interacción social. Y en esos momentos, la página de la Fundación Parkinson Puerto Rico, ahí entran todos y se comentan, se hablan, se buscan. Samuel es uno de los pacientes que también nos ha dado la oportunidad de compartir su teléfono y asimismo, va casa por casa a orientar, no solamente al paciente, sino al cuidador. Y yo creo que es lo más importante en esto, orientar, seguir orientando y educándonos y poder retomar nuestras labores de hacer los grupos, de tener esas interacciones sociales y educativas con los pacientes. Y no hay nada mejor que hacer interacción entre las personas que tienen la misma condición y como compartir experiencias y tal vez adoptar lo que a la otra persona le ha servido en su día a día, ¿sí? A mí me ha servido quizás hacer este ejercicio, ¿por qué no lo pruebas? Hace esto, debe ser muy gratificante. No sé, Esther, si dentro de la Fundación cuando trabajan actividades lo hacen, dependiendo de la edad de cada paciente, o sea, por subgrupos o niños con adultos, o es un conjunto, o hacen actividades segmentadas. No, aquí no hay edad. Ok. No, aquí no hay edad. Se segmenta más que todo por región. Pero no, aquí todo el mundo puede participar, tanto para una persona joven como una persona mayor, porque volvemos a que la enfermedad, cada uno es totalmente diferente. Quizás una persona de 65 años esté mucho mejor que una persona de 40 años, que en ese momento le diagnosticaron el Parkinson, porque la realidad es que también la actitud tiene mucho que ver, la actitud positiva, y ver que, pues, es una enfermedad como cualquier otra que hay que cuidarla a través de los profesionales de la salud. Perfecto. Perfecto. Claro que sí, me gustaría también que Samuel, ya para finalizar, nos diera quizás algún mensaje a todas las personas que nos están escuchando, que quizás están pasando por un diagnóstico y están un poco desesperanzados, tienen miedo, pues, no tienen como el conocimiento y no saben qué va a pasar con sus vidas, quizás darles esas palabras de aliento de que, claro, que se puede continuar, va a ser diferente, pero se puede. ¿Cuáles serían esos mensajes, Samuel? Mira, lo más difícil es perder el miedo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene Parkinson tiende a veces a la mano, a los bolsillos, no quiere que los vean, no quiere salir de la casa. O sea, yo llevo gente, usted sabe, llevo gente al hombro, le llevo gente a la oficina, y usted, mira, está aquí este paciente, ¿verdad, Esther? Y yo paso llamando, mira, aquí este paciente, yo lo pongo en la calle, yo lo pongo en la calle a la gente, y yo le digo, usted tiene Parkinson, ¿verdad? Y así, yo me encuentro así, pues, yo me fijo, entonces, yo digo, no tengas miedo, yo tengo Parkinson también, vamos aquí, vamos aquí, vamos a hacerle, vamos a buscar la polona. O sea, porque de verdad que tiene que perder el miedo, tiene que perder el miedo, que voten el golpe ese del diagnóstico, va a parar de presión seguida. ¿Después qué voto hace el golpe? Todo el día más corre, porque hay gente que te ayuda, o sea, entonces, con un buen doctor, es muy importante. O sea, no todos los neurólogos saben de esto. O sea, no porque sean neurólogos. Oye, he visto muchos neurólogos que no saben la condición. O sea, es que buscan un especialista, un Dr. Miñona, que me ha ayudado a mí un montón, pues, pues, eso es lo que buscan, ¿sabes? Yo estoy para ayudarle aquí a todo el mundo. Ahí te tienen mi teléfono, y de verdad, este, con eso, todo el área este lo tengo yo, para la fundación. Pues, Samuel, lo felicito de verdad por ese espíritu que tiene. Tiene un espíritu muy fuerte, muy bonito, y creo que eso contagia a todas las personas que usted también quiere ayudar, que están en la misma condición, y los llena también de ganas de seguir adelante, porque siempre en la vida que los seres humanos tenemos motivaciones. Todos tenemos motivaciones para vivir, y hay que aferrarse a esas motivaciones para seguir adelante, pese a cualquier diagnóstico y a cualquier situación. Entonces, la vida es un regalo, definitivamente, y hay que valorar cada minuto de ella. Gracias, Esther, también, por haber estado con nosotros. Finalmente, cuéntanos un poquito acerca de dónde pueden encontrar más información y los contactos. Sí, mira, pueden ir directamente a la página de Facebook. Personas interesadas, por más. Sí, la página son Fundación Parkinson Puerto Rico, completo con todas sus letras. La página de internet es parkinsonpr.org. En estos momentos estamos sin número de teléfono. Bueno, hubo una abertía, pero pueden directamente comunicarse a través de nuestras redes sociales, y ahí con gusto les podemos contestar todas sus preguntas. Claro que sí. Bueno, yo complacida de haberlos tenido a ambos aquí, a Esther Colón, miembro de la Junta Directiva de Parkinson de Puerto Rico, una labor increíble que están haciendo con más de 1.500 pacientes, y sabemos que solo van tres años, pero van a ser muchos más. Gracias, Esther, por haber estado con nosotros. También agradecerle a Samuel Ubiñas, que estuvo con nosotros aquí compartiendo su experiencia. Samuel, mil gracias por haber estado con nosotros en MSP. Gracias. Bueno, y a ustedes también que se conectaron con nosotros, que estuvieron pendientes de esta charla, y pues si tienen algún familiar ha llegado que de verdad esté pasando por esta situación o necesita escuchar esta entrevista, lo invitamos a compartirla, estamos en todas las redes sociales. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias, Fabiola. Gracias a Esther. Gracias. A Samuel. Chao. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Chao. Bye. Bye. Bye.